tenemos tantos problemas en la tierra que no me extraña que los científicos estén buscando la segunda tierra y es que en este caso dirshul mccook de la universidad estatal de washington junto con otros científicos como los astrónomos rené heller del instituto max plan para la investigación del sistema solar y edward guinan de la universidad de villanova identificaron criterios de super habitabilidad para buscar entre los 4.500 exoplanetas conocidos una segunda tierra y más allá de nuestro sistema solar un nuevo estudio sobre esta materia ha vislumbrado la siguiente conclusión los científicos han encontrado hasta 24 planetas fuera de nuestro sistema solar que puede albergar condiciones más adecuadas que nuestro planeta así que las conclusiones acaban de publicarse en la revista astrobiology para ellos estos mundos son más habitables que el nuestro son más antiguos un poco más grandes algo más cálidos y posiblemente más húmedos que la tierra también han llegado a la conclusión que la vida es mucho más próspera cuando los mundos giran alrededor de estrellas con una vida útil más larga que la de nuestro sol los que quieran huir de este planeta tienen que construir una nave capaz de ir a casi la velocidad de la luz porque los 24 primeros candidatos descubiertos están a más de 100 años luz de distancia y cómo han reclutado a estos 24 exoplanetas capaces de albergar una vida incluso mejor que la del planeta tierra pues por comparación porque resulta que el sol que es nuestra estrella nuestro astro rey tiene una vida útil relativamente corta en términos astronómicos naturalmente de menos de 10 mil millones de años dado que han pasado casi 4000 millones de años antes que apareciera cualquier forma de vida compleja en la tierra muchas estrellas similares a nuestro sol llamadas estrellas g podrían quedarse sin combustible antes de que se desarrollara la vida compleja así que estos sistemas con estrellas tipo g más frías tienen su vida ya marcada y sirven de comparación para observar los sistemas de estrellas enanas k en un rango también frío pero menos masivas y menos luminosas que el sol así que tienen la ventaja de tener una vida prolongada de 20 mil a 70 mil millones de años lo que permitiría que los planetas en órbita fueran más antiguos y daría más tiempo a la evolución de la vida compleja también estos investigadores han llegado a otra conclusión la tierra tiene alrededor de 4500 millones de años pero ellos creen que para que exista una vida óptima y compleja el planeta a encontrar tendría que tener entre 5000 y 8 mil millones de años por supuesto hay otros criterios para que pueda albergar vidas complejas y diversas como por ejemplo el agua que es clave para la vida así que estos planetas deberían tener humedad y nubes una temperatura generalmente ligera y más cálida y una temperatura media superficial de 5 grados celsius finalmente de los 24 planetas candidatos ninguno de ellos cumple con todos estos criterios pero hay uno que sí que tiene las cuatro características críticas que harían posible y mucho más cómodo la vida en ese planeta al final la vida se abre camino y el universo es bastante grande así así que las posibilidades de encontrar vida en esos exoplanetas son bastante probables mientras tanto aquí en la tierra seguiremos con nuestros problemas y nuestros desastres naturales eso es lo que tenemos la vida en la tierra dale like si te ha gustado y si aún no estás con nosotros te animo a que te suscribas y así recibirás más información hasta el próximo vídeo un saludo a todos a todos a todos un saludo a todos a todos a todos a todos a todos todos Gracias.